Bien, y hablamos ahora de los buhoneros de la zona colonial y de Soñan las Aledañas, que denuncian este martes que los trabajadores son perseguidos y amenazados por personal de la Alcaldía del Distrito Nacional y del Ministerio de Turismo. Aquí la persecución en contra de nosotros no cesa, y nadie nos escucha. Como que este decreto nos lo inventamos nosotros. ¿Por qué lo persiguen? Porque vendemos en la calle, porque estamos vendiendo en la calle, haciendo lo que nos autoriza precisamente, nos autorizó el decreto 357-90 de nuestra incorporación. Nunca hemos hecho otra cosa. Y precisamente lo hacemos porque no queremos que los compañeros se vean en la obligación de tener que acudir a hacer lo que no quieren hacer y lo que no queremos que hagan. Los buhoneros dijeron que por más que han intentado acercarse a las autoridades para buscar una solución a la situación, sus esfuerzos no han tenido frutos.